Soy José Vicente Jara, gerente de la Corporación Recreativa Tennis Golf Club y participante del primer diplomado en gestión de restaurantes que lleva a cabo la Cámara de Comercio con la Universidad Javeriana de Colombia. Una experiencia única desde el diseño del diplomado, los profesores que no solamente son académicamente formados sino que además viven el negocio y pudimos tener la experiencia de compartir vivencias que no dejan a veces mucho más de lo que es la teoría. Invito a los del sector a que participen, realmente es una experiencia muy enriquecedora que nos ayudará en este tema tan importante y que realmente en la ciudad hay muy pocas ofertas de esta naturaleza, de la calidad, de la altura de la Universidad Javeriana.